Hoy el cielo amaneció, oscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle, camina triste un perro Como pobre vagabundo, lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho, me destipa tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor, que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar, lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer, que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada, mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Está cantando la canción que te gustaba, haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Me pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Se me hiela el corazón con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor, me ayude a olvidar Aunque me mire llorar, como lloro penitente Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Está cantando la canción que te gustaba, haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Te pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo ¡Gracias!